Muy buenas tardes, estamos cerrando semana y en este viernes 15 de junio del año 2018, a través de Noticias LPG, le voy a informar cómo las autoridades de FOBIAL han anunciado un retraso de 35 días más en el proyecto de construcción del paso a desnivel del Rancho Navarra. También en este espacio informativo de Noticias LPG le voy a comentar cómo un joven fue enviado al centro penal de Mariona acusado del asesinato de su novia y en los deportes, Cristiano Ronaldo se luce ante España con un hat-trick. Este es el detalle de la información. Jorge Alberto Pérez, de 22 años, fue enviado al penal de Mariona acusado del asesinato de su novia Lorena Beatriz Marenco, de 36 años de edad, informó la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la información, Pérez confesó esta semana que mató a Marenco, con quien tenía dos semanas de relación y luego la enterró en una fosa séptica en la colonia El Carmen, en el municipio de Ayutuxtepeque, el pasado 7 de junio. El asesino será procesado por el delito de feminicidio agravado y se decretó, reserva en el caso. Y los trabajos en el paso a desnivel estarán finalizados hasta dentro de un mes más, informó el Fondo de Conservación Vial-Fovial. La institución justificó que hubo retrasos en la construcción por la humedad en el sector norte y que obtuvieron tarde los derechos de vía en la zona de acceso de Vista Hermosa. El ministro Eliud Ayala afirmó que al terminar la construcción el próximo 21 de julio, se contará con seis carriles y esta será una vía exprés de entrada y salida a la ciudad de San Salvador. Y Jaime Lachelona Rodríguez, expresidente del Instituto Nacional de los Deportes Indes, enfrenta un juicio en su contra por los delitos de malversación de fondos y actos arbitrarios, así lo decretó este viernes el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador. También fueron enviados a juicio dos ex empleados del Indes. Según la parte fiscal, Rodríguez hizo la transferencia de 125 mil dólares sin tener el aval del Comité Directivo del Indes, máxima autoridad del instituto. Y en los deportes le informó que Cristiano Ronaldo inició prácticamente con pie derecho del Mundial de Rusia 2018. Al convertirse en el goleador de la jornada ante España, un hat-trick del portugués complicó las cosas a los españoles quienes se mantenían arriba en el marcador, pero finalizó con un empate 3 a 3 en Soschi. Mientras que Uruguay ganó y terminó con un maleficio que había durado 48 años al no ganar en el primer encuentro en un Mundial. El último había sido en México 70 cuando venció 2 a 0 a Israel. Por su parte, a Marruecos no le fue tan bien y un gol en su propia portería le dio una victoria a Irán. Gracias por haberse informado a través de Noticias LPG. Le invito que durante el fin de semana usted se mantenga al tanto del acontecer nacional e internacional a través de nuestro sitio web www.laprensagrafica.com. Le saludó Germán Romero.